Bueno, ¿cómo les va? Bien. Veniendo hoy a Pico, bueno, primero, ¿cómo está tu hija? Paula, bueno, ahora hace dos meses y algo que no la puedo ir a ver, porque, bueno, no hay plata para ir a verla. La última vez que fui, fui porque tenía que hacerle un estudio. Así que, bueno, gracias a Dios, entre todo lo que está, no había que operarla. ¿Qué te dicen los médicos ahora? No, ella sigue en un estado vegetativo y, bueno, simplemente es el cuidado de la clínica, nada más. No tiene un avance. ¿Y está sola? ¿No la puede ver nadie? No, 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 no está solita porque, bueno... ¿Ustedes no pueden viajar? No, 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 se pone imposible. ¿Cuánto sale hoy un viaje a Buenos Aires? Y hoy está, debe estar como 14.000 pesos. O sea, tenés 30.000 pesos de viaje más lo que tenés que gastar allá. Más el hotel y, bueno, después la comida. Claro. Así que, sí, se pone cada vez más difícil de poder ir, de poder verla. ¿Vos de qué vivís, María? Yo ahora, rogándole al señor intendente, me dio una quincena. ¿Qué es una quincena? Es una quincena para barrer la calle 15 días o 12, más o menos. O sea, vos le estás rogando al intendente que te dé la posibilidad de barrer para ir a ver a tu hija. Sí, y para darle comer a mis nietos, porque yo estoy a cargo de tres nietos, que el más grande se tiene que hacerse cargo casi solo, pobrecito, porque yo no puedo. ¿Qué edad tienen tus nietos? Uno 14, el otro 17 y el otro 16. ¿16? Sí. ¿Se viven todos con vos? Sí, 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 sí. ¿Y no te da trabajo? No, ni a mí, ni a mi marido. A ninguno de los dos. A ninguno de los dos, bueno, vos estás. A ninguno de los dos. Me he cansado de pedirle. Bueno, siempre con mentiras, primeramente, por eso ya me cansé. ¿Vos que estás jubilada? No, no tengo nada. ¿No tenés nada? ¿Qué edad tenés, María? 58 años. Voy a cumplir 59. ¿Y has trabajado toda la vida? ¿De qué edad? Sí, he trabajado. Bueno, he sido mamá de jovencita. Y después he trabajado cuidando abuelos y esas cosas. ¿A qué edad fuiste, mamá? A los 15 años. O sea que sos una luchadora. No sé. Una luchadora. Y hoy no encontré respuesta al intendente de... Hoy no encuentro. Ni siquiera me quiere atender. Ni siquiera me quiere atender. Ni a ella ni a mí. ¿Ustedes son oriundos de la localidad? Sí, sí, sí. ¿Nacieron en el intendente de Algar? Yo no soy nacida, soy de Córdoba, pero vino mi mamá a los 5 años, me trajo. Pero es como que es de edad. Sí, es como que a los 5 años viniste. ¿Y vos de...? No, yo soy nacido y criado ahí en Algar. Yo soy de... Sí, yo soy de Algar. Yo nacido en el intendente de Algar. El tema de acá es... ¿Y Barton qué les dice? Barton ha ido, ha viajado con nosotros a Buenos Aires. Sí. Y yo he tenido charlas con él mientras viajábamos y eso ha hablado con nosotros. Siempre está la misma respuesta, la misma promesa de que nos va a dar un trabajo estable a nosotros para que se acorde a los gastos que tenemos en Buenos Aires y tenemos que viajar una vez por medio. Él se comprometió con el ministro de Desarrollo Social, con el Chico Álvarez. Sí. Y para dar la ayuda, bajar la ayuda de provincia con municipio y que tenga Mari, mi esposa, para poder viajar y tener todos los gastos pagos ahí en Buenos Aires donde está la hija. Y hoy no hay nada. No. Hoy en día, hasta el día de hoy, hay promesas. Pero nada concreto. Nada concreto. Y mientras tanto, Paula, está hace dos meses sin que estén ustedes cerca. Sin que podamos ir. Sí, porque... Rogándole para poder ver que los nenes vayan porque va a ser un año que los nenes no van. O sea, los hijos tampoco la ven hace unos... Pero hace un año ya. Hace un año, los otros días yo fui a hablar con la secretaria, pidiéndole que me ayudara, aunque sea para llevarle a uno. Porque yo dije, voy a ir llevándole a uno, porque lo único que si no me queda es salir a la ruta con los cinco criaturas. Porque ellos quieren ver a su mamá. Bueno, recién ahora consiguieron una trafi para el 13 de septiembre. Para poderla llevar. Esa fue una de las promesas que hizo él de cumplir, de tratar de llevar a los chicos. Hace cuatro meses. Hace cuatro meses que cumplió con esa... Recién ahora viene a la ruta. En septiembre va a estar eso. Sí. Sí, posiblemente hasta ahora. Hasta ahora. Después de esta nota, tenemos por ahí que no sé con qué pueden llegar a salir, porque si no nos dan trabajo, por ahí pueden salir. Pero lo que quieren ustedes es trabajar. Sí, un trabajo para no pedirle dinero. No, yo no quiero que estar, porque es de inmigrante, estar todos los días sentada en una municipalidad, pidiendo para comer, pidiendo para viajar. Y que no te atiendan, que te pegas en la vuelta y no te atiendan. Y que vos quieras hablar con ellos. O que te agarran y te dicen, sí, sí, te voy a ayudar y cuando sales es mentira. Yo le pedí hasta un microemprendimiento. Me dijo que sí. Ayer lo entregaron. Ni siquiera me quiso atender, cuando le dio cocina, cuando estoy barriendo las calles y estoy escuchando que le da a los primos, al hermano, al pariente, quincena. Y yo le estoy pidiendo. Hace más de medio año trabajo y siempre diciéndome mentiras, siempre diciéndome que no se puede, Mari, que esto, que aquello. Y a nosotros... Al último, me cansé, me cansé de... No, no, y con todo lo que están pasando ustedes, ¿no? Porque vienen con una lucha que es terrible. No es que yo quiera pedir limona o lástima. Yo simplemente le he estado pidiéndole un trabajo, un trabajo digno, donde yo pueda trabajar o él pueda trabajar si no me quiere dar a mí. Pero nada más que eso. Decirle, decirle al intendente lo que quiera, aprovechar la campaña. Señor Juan Cruz, usted sabe que me ha mentido, que se enojó porque no pudo traer mi hija a tirarla a un hospital o a un giudadístico, ¿eh? Que yo tuve que poner el abogado para que pudiera estar mi hija tranquila. No iba a permitir que mi hija me la traigan, me la dejen tirada y que se muera ahí. Voy a luchar por ella. Si es molestia que yo tenga que estar pidiendo justicia por mi hija y eso es el problema, que no me quieren dar trabajo, será la conciencia de usted, señor intendente, no mía. Acá el tema es la política. Acá se mezcla mucho la política con la ayuda social. Entonces, hay políticos que no les gusta que uno tenga que hablar mal de ellos, como ser Oscar Pepa, que maneja todo al intendente Arial, con subsidios, con lo que sea, ayudas que haya. Y yo he visto a Oscar Pepa dos o tres veces porque él tiene conexiones con Buenos Aires y puede llegar con el ministro de Desarrollo Social a hacer una ayuda. Pero acá estamos hablando de un caso que es terrible, ¿no? Es tu hija que está en estado legislativo hace cuánto. Hace un año y ocho meses. Tenía las tarjetas del Banco Pampa, me las cortaron, yo iba pagando como podía. Está bien, iba pagando el mínimo, pero lo iba pagando, me lo cortaron, ni siquiera me mandaron una carta, me hicieron un choclón. Fui a hablar con el intendente, le dije, denme trabajo, así voy pagando también mi deuda que tengo. También hizo oído sordo, ahí en el banco ahora me están llamando y cada vez se va agrandando más, pero no puedo pagarlo. O sea, no tenés trabajo. No. No podés ver a tu hija, tenés a cargo los nietos. Sí. ¿De qué viven? ¿Qué comen todos los días? ¿Cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo podemos? ¿Cómo se puede? Yo hago trabajos por día, así, para el bañil, pero no da como para decir de gastar así. Y si no, tiene que estar pidiendo lismosna, que a ellos les gusta. Claro, hay que andar encima de ellos. O sea, lo que necesitan ustedes es trabajar. Es trabajar. Lo que pasa acá, él se comprometió a ayudarnos y nunca hubo la ayuda que tenía que darnos. Él tiene la obligación, como intendente, nos han dicho autoridades provinciales, nos han dicho que él tiene la obligación de ayudarnos por este caso, por esta situación que estamos pasando. Él nunca se hizo cargo de esta situación y se comprometió a ayudarnos. A darle una mano, claro. Desde el inicio, desde que estuvo internada Paula acá en General Pico, él se comprometió a la ayuda de provincia. El ministro Álvarez viajó a Alvear, estuvo dos veces, hasta el día de ayer estuvo en Alvear, y no fue capaz de acercarse a nuestra casa o llamarnos y asesorarse de cómo está el tema de Paula. Y a ver qué ayuda nos pueden dar. Bueno, esperemos que a partir de esto les den la ayuda que corresponde. Ustedes no han dicho, con todo lo que están pasando. Yo pido el trabajo, nada más. Y acá luego vamos a ir a todos los medios hasta que esto se solucione y ellos den una solución a todo este tema. Porque ellos son los autores que están en este momento a cargo y tienen la obligación de... Porque, señor intendente, lo que tiene es que de llapa te ignora. No sé, se cree tan superior a uno. Es como que vos no sos nada, que tu voz no vale nada, que lo que pedís no vale nada. Es como que... Es muy soberbio. Y todo lo que tienen que sufrir, lo que están sufriendo. Sí. Y encima tienen que salir y pedir y es terrible. Y pedir y pedir y si no, tienen que estar pidiendo a la gente. Y es horrible porque no es un día. Es una vergüenza lo que les está pasando a ustedes. Realmente es una vergüenza. Es simplemente un trámite que tiene que hacer el intendente con... Si aparte le estás pidiendo ir a barrer la calle. Sí, que me des quincenas porque me dio una sola hace ahora porque la secretaria... ¿Y cuánto te pago en la quincena? Y serán 40.000 pesos. Será. Claro. Con eso... Hoy en día con lo que valen las cosas no te acaso para comer una semana. Pero si me da una quincena a mí, que también le den a él, entonces por lo menos somos dos los que estamos trabajando. Y entre los dos tienen un trabajo y podemos... Entre los dos, pero... Un trabajo para los dos, para uno de los dos, un trabajo que sea estable. Porque ha acomodado gente, que ha tenido amigos y ha acomodado gente, quincenas fijas o mensuales y lo ha puesto en blanco. Una vez le pedí para...